Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está muy mal, así que anda y suscríbete. En el día de hoy les traigo un video que se trata de la cultura pop en Argentina. Un segmento de analizar canciones donde yo miro videos, analizo, interpreto lo que se me canta el orto, hablo de cualquier huevada y porque puedo, porque tengo un espacio, porque se me canta el orto, ¿ok? O sea, ¿qué carajo te importa? ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué? O sea, si estás mirando esto, ya está. ¿Yo por qué me justifico? ¿Por qué me justifico? Pop Argentina está a full porque las tres princesas del pop, que la verdad no sabemos quién es, comenten acá para ustedes quién es de acá de Argentina. Está peleado, ¿viste? Está Lali, está Tini, que ahí ya, ¿viste? Comparten un ex en común, no sé, tremenda las dos. No, no hay competencia, no hay competencia, se odian, estoy seguro. Y Jimena Varón, por supuesto, Jimena Varón, bueno, talentosísima, graciosa, divina, el hijo divino, ella lo más, ella lo caga pedo, ¿qué carajo te pasa, pendejo? Mira, me estás molestando, te digo la verdad. Me encantan las historias y las cosas de ella. Y sacó el tema de este Cobra que la está rompiendo, así que lo vamos a ver y lo vamos a analizar juntes. También los quiero actualizar de algo, o sea, que me parece muy importante, Chester tiene diarrea. Supongo que ya para cuando vean este video, ah, pues este video lo van a ver tarde. O sea, lo grabé y ya tengo videos que ya lo están editando para que se suban a... O sea, recién subí un video y mañana se sube otro, pero este no se va a subir ahora porque lo estoy grabando recién. Entonces van a decir, llegaste retarde a Cobra, bueno, mamita, calmate. Chester tiene diarrea, bueno, ayer yo estaba acá en mi cuarto y el baño está al lado, ¿no? Pero escucho un pedo, boludo, como si fuera de un humano. Tipo una cosa así. Para los que no conocen a Chester, que no está ahora acá conmigo, es un perro así. O sea, dos kilos pesa. Pensé que era mi primo, boludo. O sea, y cuando fui al baño, tipo, vi que estaba, bueno, lo de Chester, en el piso. Mi primo no estaba. Y Chester estaba ahí con una cara de asustado, boludo. Como que se había quedado traumado. Y ahora, la verdad es que estoy, por ahora no hizo de vuelta, ¿viste? Estamos ahí, lo estamos observando. Mañana se nos lleva al veterinario. Así que, para saber cómo está Chester, suscríbete y lo comento en el próximo video. ¿Te preocupa la salud de mi perro? Suscríbete. Tremendo. No, no, por culpa no se suscriban. Suscríbanse por entretenimiento. Porque les gusta lo que hago. Porque se entretienen, porque les divierto. Voy a ver la cobre, me dejo romper las pelotas, fue la verdad. Sigue uno en tendencias hace como cuatro días. Tremenda Jimena Varón. Por eso digo que venía Lali, Tini, Lali, Tini, Lali, Tini. Y de repente Jimena Varón, con el culo ese que tiene aparecido, permiso, perra. Tremenda. No, no solo con el culo. Digo, con la voz, con el talento, con todo. Pero, tremendo culo, la verdad. Ah, Jimena Varón, si ves este video, amable. No, mentira, no, no, no. Mi editora también se llama Jimé. Arre. Ok, voy a poner a grabar para que Jimé, o sea, Jimé no Varón, sino Jimé. Mi editora no me caiga trompada. Bueno, Jimé Varón. ¿Qué le diría Jimena Varón si veo el video? Bueno, a mí me encantaría tomarme un vino con Jimena Varón. Cantando a la tonta a los dos, en pijamas, o sin pijama. Ah, la tremenda. Segunda función de Políticamente Incorrecto, el 7 de junio, así que es mi unipersonal. Así que pueden sacar sus entradas acá en la descripción, vayan a verlo. La primera función fue muy divertida. Va, yo la pasé increíble, la gente también. Así que supongo que ustedes también la pasarán bien. Así que nada, nos vemos ahí. Me como la naranja y veo la cobra de Jimé. Y le veo la cobra a Jimena Varón. Igual no voy a mentir, ya lo vi. O sea, pero bueno, es un analizando. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Al principio me llamó la atención la cobra que cobra, ¿viste? Era como la publicidad de la llama que llama. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? Pero después me encariñé. Lo que veo, a ver, Jimena. Esto es una opinión totalmente subjetiva. Yo le tengo que decir a vos cómo hacer tu trabajo. Lo estás haciendo muy bien. Me da como este corset. No, no es corset. No sé qué carajo es lo que tiene puesto en las tetas. Me da muy Carmen Barbieri. No sé, no me gusta, tipo, pero a ver. Esas tetas son increíbles. Divino todo. Es una lección de cada uno. A mí me da como Carmen Barbieri. Pero después, tipo, lo de las manitos. La coreografía que vamos a ver a continuación está muy buena. ¿Por qué se cambió el nombre a J-Mena? Era Jimena. Es J-Mena. J-Mena. ¿Vieron que no es bebé? Es bebé. Tipo como que te bebotea y te dice bebé. Me encanta. Pero yo sigo acá. ¿No le ven como un aire como si fuera una mezcla entre Thalía? No, Thalía no. Takira. Rosalía. Tiene como cosas de Rosalía. Bah, no sé si tiene cosas de Rosalía, pero me hace acordar, qué sé yo. Viene el karma. Corre. Ah, viene el karma. Corre. Esta es una frase que hay que decírsela a todo. Porque la realidad es que karma is a bitch. O sea, todo San Martín tiene su Waterloo. Y ella dice, viene el karma. Es como, yo pagué el mío, pero ahora te toca a vos. Ah, bueno, para los que no saben, hay una teoría del balance kármico. Que significa que todo efecto tiene su consecuencia. Y que todo lo positivo que vos hagas te va a volver. Y todo lo negativo que hagas te va a volver también. Una onda así. Ojita. Como de tanto que te soporté, tipo, me hice de piedra. Me aguanté tantas forreadas tuyas, hijo de una gran reputa. A ver si ahora te animás. Pues estoy re caliente, ¿entendés? Tengo sed de venganza. Que tanta mierda me hizo hasta engordar. Que tanta mierda que me hiciste me hizo engordar. Me comía tu mierda. O también porque hay gente que como tiene ansiedad, tiende a comer. Y quizás, tipo, ella tiende a comer y tiende a engordar. O que se come la mierda. Bueno, no lo sé. Que crezco y crezco y me hice grande. ¿Me hice grande? Uh. Como que creció y se hizo grande. Puede ser de sabiduría. Yo te puedo aplastar. Tanto que crecí te puedo aplastar. O también en su carrera. Ay, lindas. Pueblo, pueblo, buscando tu paz. Ay, como que no encontrás paz. Tremendo. No quisiste lastimarme. Solo me enterraste mal. No entiendo eso. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Ya sabes que era gratis lastimada. Es también muy cumbia. Me gusta también. Está bueno porque, o sea, también ella es argentina. Abraza su parte como argentina. Con lo de Carmen Barbieri. También agarra otras culturas. Está bueno. Y al mismo tiempo, el acento argentino y qué sé yo, lo hace como medio, no digo tango, pero se nota como que es argentino. Está bueno. Me quisiste tragar, pero yo, tipo, me fui. Dije, basta, no quiero esto para mi vida. Yo sigo acá. Después de todas las que me hiciste, después de todas las que me hiciste, Ricardo. Ah, como ya es una cobra, se arrastra, pero dice, vos me hiciste arrastrar como una serpiente. Y ahora te los voy a cobrar. Soy una cobra que cobra. Tengo veneno y... Una cosa así. Tu corazón es tierra de desierto. O sea, en tu corazón no puede nacer nada lindo. Porque no puede florecer nada. Bueno, me encanta el efecto que se tienen en los ojos. No sé si son lentes o qué carajo. Esta parte, yo no sé si a todos les pasa lo mismo, pero con mis amigos hablamos que es como si de repente empieza a cantar Lali. O sea, si cierran los ojos, es distinta la voz del principio del bebé, qué sé yo. Que esta parte. Caminando como zombie, ¿entendés? Y de todo el dolor que ella sufrió. Tremenda. El alma congelada ahí, toda aplastada. ¿Cómo que dijo? Anestesiada. Como que se está arrastrando con el culo. Como una cobra. Tremenda. Me encanta. No entiendo por qué ahí está cantando tipo como en un planeta, en el espacio. No entiendo como esa parte. Pero bueno. Él le dio el veneno a ella, ella se lo tomó y ahora es una cobra. Que te cobra. Tremenda, ¿no? Yo no quiero que me cobre nada. Parece que la canción también tiene todo un tinte como medio... No sé, quizás esto lo veo yo. Ella igual se pronunció varias veces que es feminista, que soy yo esto que el otro. Y esto me da como... Ella aparece primero enterrada, me enterraste mal. Un femicidio, pero no... O sea, quizás lo representa como más artísticamente y simbólicamente. Me quisiste matar. Estoy viva y quizás tipo no fue. Obviamente no la quiso matar literal. O sí, no lo sabemos. La veo como toda de verde. Puede ser que la cobra porque es un reptil. Pero en realidad la cobra no es verde. Puede ser que hayan visitado también el color verde por el tema este. Pero no lo sé. Esa parte tremenda. Tiene un culazo, un lomazo. No se puede creer. Tremenda. Lo que hacen los drag queens. Que se tiran así. Bueno, eso hizo. Ay, a mí me hubiese gustado verla bailar más. Porque la mía esta baila tremendo. ¿Entendés? Como que hacen un par de pasos en la coreografía. Bueno, pero no podía estar bailando, no sé, tango. ¿Entendés? Me gustaría que haga un video bailando tango. No sé, porque quiero que haga un video bailando tango. Tremenda. Entonces, mientras Tin y Lali se estaban ahí como, ah, yo la tengo más larga, yo la tengo más larga. Vino a Jimena Varona y dijo, Jimena Varona. Jimena Varona y dijo, permiso chicas, la cobra tremenda. Estaba uno en trenes hace no sé cuántos días. Ahora vamos a ver el de Lali. Somos amantes, se llama. Ay, tremendo. Bueno, a ver, mamita. Mucha intro ahí, que todo lento, que pesado. Y ahora dice que no entiende nada. Ah, no tengo las letras. Lali, no tengo las letras. Poneme las letras en bebo. Jimena Varona tiene la letra. Vos, ¿por qué no tenés la letra? Pedile a tu discográfica. Ya mismo los estás llamando. No, te pueden hacer esto. Ah, está fumando. Está fumando. Ella nunca fumó. ¿No era monja esta chica? Españuelo verde. Jimena Varona, ella también, ¿no? Ella es argentina y toma mate. Me encanta. No, en realidad no me gusta el mate. Pero bueno, me encanta que a ella le encante el mate. Ahí está media como Frida Kahlo, ¿no? Es la idea. No la veo media fridacalesca. No consumo principiantes. Tremenda. Como, mirá, si no tenés experiencia en taladrar ojetes, conmigo no te acosta. Ella te pide todo un currículum. ¿Cuántas veces? Ay, tremenda. Ay, Lali. Lali tapate. Lali no. No sé por qué me pasa eso con Lali. Yo creo, la vimos crecer. Entonces te da como un poquito. Lali tapate, por favor. Pero no, está bien, es una mujer. Ay, yo no voy para atrás, voy por adelante. Somos amantes. ¡Ah! ¡Lali! ¡No! Que te la dan por atrás y por adelante. Está bien igual, está perfecto. Te pueden dar por donde quieran, Lali. Pero sos medio contradictoria, porque antes, hace dos segundos atrás de la canción, no decías lo mismo. Dijiste tipo, yo no voy por atrás, voy por adelante. Y ahora decís por atrás y decís por adelante. Ay, tiene una Lali metida en la ladera. Tremenda. No me dispares con tu reggaetón. No me dispares con tu reggaetón. No sé qué se quiere decir. Yo no soy de segunda selección. Ella no es segunda de nadie, pero sí se somos amantes. Siempre consigo todo sin usar las palabras. Ay, siempre consigo todo sin usar las palabras. ¿Qué usás, Lali? ¿Qué usás? Tremenda. No se quiere amarrar ella. Quiere ser su amante. Pero no quiere ser segunda. Está contradictoria, Lali. Está contradictoria. Ella se comió una banana. Y me mira, como me comí la banana, ¿y qué te pasa? Ay, Lali, nada, nada. Bueno, está diosa. Está carísima. Carísima. Está divina. La, bueno. Ay, por atrás y por adelante. Tremenda. No entiendo por qué está comiendo ahí alfajores. Bueno, ella está diosa. El video está muy lindo. Y la canción es pegadiza. Pero es contradictoria. No quiero ser segunda, pero soy tu amante. Te pido un currículum para ver si podés coger conmigo. No voy por atrás. Y después dice voy por atrás. Y no voy por adelante. Y voy por los dos lados. El mensaje no termina de llegarme. Lo de Jimena Barón lo entendí. Ella, tipo, busca venganza. Hizo una cobra. Se tragó el veneno. Ahora es venenosa. Fue, no sé, qué sé yo. Lo mató. Cobró la venganza, venganza, verde, no sé. Es como que ella come elfajores y está divina viendo por atrás, por adelante. Y no entendí, ¿entendés? Pero la queremos a Lali. Tiene canciones increíbles y me encantan. No sé, no lo entendí, chicos. No lo entendí. Bueno, vamos a ver el de Tini. Me gusta mucho la canción de Tini. La de... Te quiero más, te quiero más, te quiero más, te quiero más. Con tu mirada. Ay, 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 ay. Lali. Yo no quiero decir nada, pero también tiene lo de la canción y vos no lo tenés. Aunque tú se haces malo. Ay. Le gustan los malos. Tremenda, Tini. Ahí estoy toda linda, toda divina. Que yo me gustan los chicos malos. Ay. 22. ¿Qué? Hay rumores de que... Tini, no me bajes este video. No me bajes este video. No usés tus poderes. Ay, me lo va a bajar Tini. Me lo sigue a bajar Tini y yo a un escándalo. Todo bien, Tini. Pero no. Entre las 13 van a pelear a ver quién me baja el video primero. Hay un rumor que dice que tiene más años que los que dice tener. Como que Disney le hizo mentir en la edad. Pero es un rumor. Es una leyenda urbana y yo la verdad que no la obsesioné. Así que no tengo idea. Ella quiere reforzar. Yo tengo 22, chicos. ¿Entendés? ¿Eso es una bueno? O estoy flayando. No entiendo. Es, o sea, es como una cumbia. Pero ¿por qué la autotune tan fuerte? Si ella canta re bien. Ay, no me gusta. Voy a tener que decir que no me gusta un video de Tini. Es medio como Gilda, ¿entendés? Es como si Tini se hubiese convertido en Gilda. Tiene ahí la colita bien Ariana Grande tirando para atrás. Siento como que quisieron hacer... Ay, no sé. Me lo veo como si quisiera hacer Seven Rings. Pero no lo es. Y no está bueno. Como que no va a llorar por ningún hombre y va a disfrutar sus 22 años. ¿Pablito Lescano? Ya sé lo que es lo que no me gustó del video. Como que quiso hacer algo muy argentino. Cumbia, Pablito Lescano, Gilda. Y medio que lo mezclaron con una cosa de Seven Rings de Ariana Grande. Glamour. Que no compaginaba. La cumbia no habla del glamour. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, 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 trece. Pero Tini tenía unos videos increíbles. Tipo, cuando apenas salió, tipo hacía unos en inglés. No sé qué onda. Bueno, en fin. Esto fue todo por el video de hoy. Jime, no sé si va a lo de Tini porque la verdad es que fue tremendo. Bueno, eso fue todo por hoy. Esos fueron los dos videos que... Es que no sé si se viene el de Tini porque me van a matar. A mí no me gustó. A mí no me gustó, chicos. No voy a decir que me gustó si no me gustó, lamentablemente. Tini me parece divina, canta tremendo, tiene videos muy buenos. Este me pareció. Y no me gustó. Se terminó. Yo digo lo que pienso. Nadie me va a censurar. En tres segundos recibo la carta de Sony en la discográfica de Tini diciéndome que no puede usar su material. Bueno, si lo hacen voy a decir que fue censura. Así que Tini me gusta bajar. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Mando un beso a todos. Los quiero. No sé si los quiero. Algunos sí. Los que me dejan muy buenos comentarios sí. Los otros no. Si me estás viendo esto y me estás dejando algo de malo. Yo no te quiero. A vos no. Porque quizás lo que necesitas es amor. Y yo lo entiendo. Pero no es la manera. It's not the way. It's not the way, bitches. It's not the way, bitches. A ver. Bueno, nada. No hagan bullying. Y nos vemos en un próximo video. Basta. Ah, bueno. Suscríbanse. Síganme en todas las redes sociales. Siganme en Instagram. Siganme en Twitter. Que comento a pelotudeces. Dando un beso y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. No sé, ya lo dije mil veces. Ya lo dije mil veces. Qué pesado. Qué pesado. Sos tan reiterativo con la suscripción. Sos tan reiterativo. Bueno, basta. Y me cuesta cerrar un puto video. La concha de la lona. Bueno, bueno. Bueno. Me voy. Me voy. Chau. No estaba robando la verdurita. Vino el otro y lo empezó a violar. Le dijo, bueno, sí, yo te doy la verdurita. Pero vos dame un beso. Y ahí salió... El perro. No. Sí, le pegaron un tiro. Y no sé por qué está vivo. ¡Ciéntame, cabrita! Y ahí apareció el otro.